¡Suscríbete al canal! Tienen que arreglar unas diferencias. Volvamos para allá. ¡Ey! ¡Mira quién tenemos aquí! ¿Otra vez a esas chicas? Fíjate, novata. Mira lo que hemos encontrado en nuestras taquillas. Me da una hoja. Es una fotocopia de una foto. Alguien ha pintado encima un bigote. Y no sé qué cosas más. Pero si soy yo. Es la foto que me tenía que hacer para el formulario de inscripción. No eres muy fotogénica, ¿no? ¿Quieres otras? Mira tú misma, tenemos varias. Me han lanzado varias fotocopopias a la cara. Ahora están esparcidas por el suelo. ¿Sois vosotras las qué? Y por cierto, ya que ya te has matriculado ni se te ocurre volver a acercarte a Nathaniel. Me han lanzado una mirada fulminante antes de irse, viéndose con sus amigas. ¡Uf! ¿Pero yo qué les he hecho? Seguro que son ellas las que están detrás de todo esto. ¿Y cuál es su problema con Nathaniel? Pues no lo sé, pero son unas hijas de la gran... Me callo. Hola, Arletina Unática. ¿Quién? ¿Has visto a esas tres chicas que van siempre juntas? Sí, me acaban de robar el dinero. Este tío es tonto. Sí, me acaban de robar el dinero. ¿Cómo que te han cogido el dinero? Sí, me han empujado al suelo y se han llevado mi dinero. Empujón hacia abajo y se... A ver, espérate. Sí, me han empujado al suelo y se han llevado mi dinero. Ahora sería, me empujó hacia abajo y se llevó mi dinero. O algo así, esto está mal traducido. Dijeron que preferirían almorzar en el restaurante en lugar de la cantina. Vamos a ver. Es que no sé qué responderle. Porque es para darle pero de leches a este chaval, o sea... Vale. Voy a decir lo que yo misma diría, ¿eh? Pero no te dejes de ser un tío, sí o no. Me empujaron y me tiraron al suelo. Eran tres. ¿Qué podía hacer yo? ¿Te han hecho algo a ti también? ¿Te han dado una fotocopia? ¿Una fotocopia? No, ¿por qué? No pasa nada, preocúpate por ti. Sí, igualmente. A ver, vamos aquí. No, ¿dónde está el mazaniel de las narices? No. Aquí está. Hola. ¿Qué hay de nuevo? ¿Va todo bien? Este le voy a decir yo... Vamos a ver. Porque es que... Oye, ¿puedo saber por qué mi foto para el formulario del instituto está colgada y pegada por todas partes? ¿Cómo? Que no tengo ni idea. Pero mira la fotocopia. La han puesto por todas partes. Es que vergüenza. Mira, lo siento. No sé cómo esas personas lograron tener acceso a tu foto. ¿No puedes hacer nada? Castiga a las responsables. Bueno, yo no puedo imponer sanciones a los estudiantes. Solo puedo hacerlo... Solo puede hacerlo la directora del centro y los profesores. Así que no puedo hacer nada contra las personas que han hecho eso. De todas formas, reconozco que en cierto modo se podría decir que soy responsable. Retiraré las fotos por ti, ¿vale? Espera un momento que bajo un poquito. Ya está. Co, gracias. Seguro que han sido esas tres brujas las que te la han jugado. ¿Qué brujas? Siempre están las tres juntas, ¿sabes? Amber, la rubia, también ha hablado de ti. En cualquier caso, son las tres idiotas. Espérate. Vale. ¿Sabes? Amber es mi hermana. Hostia, la cagamos. Aunque sé que no siempre es de lo más agradable cuando está con sus amigas. De todas formas, no se puede acosar a alguien sin pruebas. Si es lo que tú digas. Joder. Hola. Pep. Eh, Arlequina, lunática. Muy bonita tu foto. ¿Tú también has visto eso? ¿Por qué no va bien? Vale. No, es que el problema es que... ¿Se ha clicado solo? Sí, se ha clicado solo y no me ha dado tiempo a leer lo anterior, ¿vale? Sin embargo, eres tú la que se queja. Si tan duro eres, defiéndeme. ¿Por qué debería? Además, no sé quién lo hizo. ¿Qué no? Las tres estúpidas esas. Hay muchas chicas imbéciles por aquí. Están siempre juntas, ya sabes. Una morena, una asiática y una rubia. Amber, creo. Acabo de llegar y no paran de provocarme. Ajá. Hablas de la hermana de Nazaniel y sus amigas. Es cierto que esas marisavidillas tienen un buen historial. ¿Entonces me ayudas? Ajá. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Pegarles? Ajá, venga. Con un poco de suerte e igual las ganas en una pelea. Yo puedo ser el árbitro. Pero es que quieres que me expulsen. Además, yo soy un caballero. No pego a las chicas. Vale, pues nada. Hasta luego, caballero. Eh, espera. ¿Y cómo que con un poco de suerte les puedo pegar? También te la estás buscando tú. Me da un golpecito sonriendo. Vale, a reírse y marcharse. Vale, pues... Vale, se está escuchando música. Mejor no molestarle. No vaya a ser que la tome luego conmigo. Vale. Aquí no hay nadie. Últimamente esto está yendo pa'l culo. Vale, aquí tampoco hay nadie. Vale. Señorita Arlequina Lunática, espere. Me gustaría que participase en las actividades del instituto. En concreto, me gustaría que echase una mano a uno de los clubes. Ahora, tanto el club de baloncesto como el de jardinería necesitan ayuda. ¡Ouch! Puede elegir con cuál prefiero colaborar. Vale, pues aquí tengo un problema porque es que vamos a ver. Es que baloncesto y jardinería en la vida real yo he hecho, ¿vale? O sea, baloncesto jugaba martes y jueves y jardinería hacía los sábados y los domingos y me encantaba. No, no tienen más las plantas, lo siento. Creo que voy a echarle una mano al club de jardinería. Perfecto. Perfecto. En ese caso, ve allí y pregunta cómo puedes ayudar. Pero no sé dónde es y... Habla con tus compañeros. Seguro que encuentras a alguien que te lo enseñe. Terminar la conversación. Vale. Vale. Quedan, ¿tú también tienes que ayudar en un club? Sí, la directora me lo pidió. Estoy seguro de que has elegido el club de jardinería como yo, ¿verdad? Eh, este sabe todo lo que hago. Sí, a ti también te gustan las plantas. Ah, perfecto. Así podremos ocuparnos de la jardinería juntos. Podría decir lo de, creo que al final voy a pedir a la directora que me cambie de club. En plan, coña, y claro. No tengo ni idea, me voy a informar, ¿vale? Pues mientras se informa o no. Esto aún no ha acabado. Entonces parece que te has decidido por el club de jardinería, ¿no? No me sorprende viniendo de una empollona como todo. Siempre están al tanto de todo. No puede ser. Es que son cotillas, o sea, es lo que hay. Castiel, tengo que ir al club de jardinería. ¿Sabes dónde está? ¿El club de jardinería? ¿Por qué deberías saberlo? Es cosa de chicas. No sé si reírme o qué decirle, pero bueno. A ver. Es que aquí tengo que ir con cuidado porque, claro, Castiel es muy suyo. ¿Qué le puedo responder? En realidad no tengo elección. El club de baloncesto me está... Esperar que piense bien, ¿eh? Porque... Bueno, pues en realidad es que la C no, la C está descartada. Bueno, yo diría la A. En realidad no tengo elección. El club de baloncesto me tentaba todavía menos. Estoy en el club de baloncesto. Te podría haber enseñado el gimnasio, pero las plantas no son lo mío, lo siento. Bueno, no insistimos. Porque... ¿Para qué? ¿Arlequina lunética? Ah, no, Daniel. Ah... ¿Puedes enseñarme dónde queda el club de jardinería? Lo siento, estoy un poco ocupado. Debería pedir a alguien del club que te lo enseñe. Eh... No insistir. Vale, me las arreglaré. Sí, porque como tengo que contar con ellos, voy mal. Eh, Arlequina lunética, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando el club de jardinería. Ah, te puedo enseñar dónde está. Si quieres, voy para allá de vez en cuando. ¿Eres miembro del club? ¿Qué va? Yo formo parte del club de música. Pero, joder. Pero la jardinería me relaja. Así que a veces voy a echar una mano. ¿Hay un club de música? Me habría gustado más ese. Lo siento, creo que está lleno. Ven, te mostraré el club de jardinería. Queda a la derecha, después del patio. Vale, ya la hemos seguido. Aquí está, en el patio de la derecha. Y al otro lado tienes el gimnasio y el club de baloncesto. Ahora, si me disculpas, debo ir al club de música. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Arlequina lunática. Llevo a buscarte, pero veo que has encontrado el club de jardinería sola. Ahora, está bien, ¿verdad? Ah, tú también estás aquí. Vamos a ver qué hay que hacer. Sí, claro. Pero, no sé. Vamos a arreglar... A ver. Vamos a arreglarnos las cada uno por su lado. Pero, bueno, voy a ver si puedo encontrar a alguien que nos diga qué hacer. ¿Quién se ha ido? Yo estaba a punto de hacer lo mismo, pero he visto dos plantas con una nota al lado. Por favor, llévate estas plantas al aula y a la sala de delegados. Hay un ramo de mimosa y un ficus en una maceta pequeña. Bueno, pues imagino que ya sé qué hacer ahora. Conseguido, ramo de mimosos y ficus de maceta. Vale. Vamos a colocar aquí los ramos. Creo que queda bien. ¿Qué estás haciendo? Tengo que colocar plantas aquí y en la sala de delegados. Oh, eso es genial. Ya he arreglado las plantas del patio. Vale, no he terminado todavía. Voy a ello. Voy a comprobar que no me haya olvidado de nada entonces. Bueno, queda una por colocar. Vale, aquí está el ramo. Y aquí el ficus. A ver, pongo aquí el... Pongo el ramo en la clase porque no sé. Mola más ver un ramo en clase que un ficus. Y aquí como es la sala de delegados y no hay... Dudo que haya mucha gente, pues pongo el ficus y ya está. Queda bastante bien. Eh, ¿qué estás haciendo? ¿Está enfadado? Tengo que colocar plantas aquí y en clase. Es para el club de jardinería. ¿Qué has puesto aquí? El ficus. Pensaba que ahí quedaba bien. ¿Hay algún problema? Menos mal. Me daba miedo de que hubieras puesto alguna planta con polen o algo por el estilo. Tengo una alergia tremenda. Ostras. Menos mal elegido el ficus. Ya estaría estornudando. Ah, no lo sabía. No, no te preocupes. Una planta verde como esta no me dará problemas y alegrará un poco el lugar. Vale mejor. Bueno, he colocado las dos plantas, así que supongo que he terminado. Aparta que pasamos. Ay. No sé si mandarlas al carajo o no. Ajá, muy bien. Muy lista. Ya puedes volver a tu papel de sirviente para los clubs. Acaba de hablarme como si fuera un imbécil o lo he soñado. Uy, la próxima vez le meto una leche. Y por aquí se van al gimnasio. Uy, qué chulo. Uy, ¿y este chico? Ey, me ha parecido ver a alguien. Qué chico más mono, ¿no? Qué bien que te encuentro. Iba al patio. ¿Podrías hacerme un favor? Sí, claro. Muchas gracias. Tengo una justificación de ausencia que Castel debe firmar. Pero la verdad, cuanto menos lo vea, mucho mejor. ¿Te importaría llevarle el documento para que lo firme y traérmelo de vuelta? Bueno. Vale. Vale, no hay problema. Cuento contigo, pues. De nuevo. Pero un momento, porque tiene que firmarlo él, es un justificante de ausencia. ¿No tiene que hacerlo sus padres más bien? Normalmente sí, pero Castiel se ha emancipado. Como sus padres viajan mucho por temas de trabajo, tiene que valerse por sí mismo en el día a día. También en todo aquello que concierne al instituto. Oh, ya veo, no lo sabía. Vale. 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 Has vuelto a faltar a clase, tienes que firmar un justificante. No diré nada al respecto. Puedes llevar eso a Nat. No tengo intención de firmarlo. ¿Cómo? Me da que esto va a ser difícil. Bueno, ya sé qué pone. Me da que esto no va a ser fácil, pero yo lo resumo. Así que vamos con él. ¿Dónde está el delegado? Eh, delegado. Ken, ¿estás haciendo algo ahora? Nada especial, necesitas ayuda. A lo mejor, ¿cómo lo sabes? No lo sé, pero estaré aquí si me necesitas. Tengo que hacer que Castiel, el chico que suele andar en el patio, firme un justificante de ausencia. ¿Puedes encargarte? Claro que puedo. No, déjalo, voy a encargarme yo. Iris, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro, ¿qué quieres? Eh, Nat me ha pedido, eh, Nazanel me ha pedido que haga Castiel firme este justificante de ausencia. No sé cómo hacerlo. Castiel es un poco difícil para estas cosas. No sé qué decirte, trata de decirlo amablemente, quizás no me sirve de mucho, pero gracias de todas maneras. No, hombre, aquí no va a estar ni de coña. Vale, ¿quieres algo más? Eh, de momento no. Coño, ¿el delegado de los narices dónde está? De momento no. De momento no. En serio, ¿me salen todas? Aquí. Has ido a verlo, ¿no? Sí, y no quiere firmar tu papel. Es muy capezón. Tú insiste un poco. Ya verás cómo termina firmándolo. Vale, ahora vuelvo. Gracias, cerrar diálogo. Sí, el justificante de ausencia. ¿Y ahora qué? Insiste, ya sabes. Sigo diciendo que no. Además, si de verdad tiene a Gaias que venga él a pedírmelo en lugar de mandar a una chica. Creo que ya puedo ir otra vez a ver a Nazanel. Joder. Y... Bueno, ha dicho que si te atreves, no tienes más que ir directamente a preguntarle. Bueno, puedes decirle que un hombre debe asumir las consecuencias de sus actos. Solo tiene que firmar. Entendido, voy. Joder, qué hombre más pesado. ¿Has transmitido el mensaje? Sí, y... ¿Y ahora qué? Madre, qué pesada eres. Joder. Encima que le hago el favor. Eh, lo sé, pero Nazaniel tampoco me deja en paz. Lo entiendo. Pero soy igual de cabezón que él. No firmo nada. Además, seguro que él lo hace para que me expulsen del instituto. ¿Qué? No quiero que te echen. Así que olvídate del papel. Voy a devolvérselo. No forzar a Castiel a firmar el justificante de ausencia. Sabía que lo entenderías. Gracias. Se le ve aliviado. Solo me queda ir a explicárselo a Nazaniel. Sí, a explicárselo, porque es que este tío también... ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido ahora el delegado? ¿Lo has conseguido esta vez? La verdad es que no. Toma, aquí tienes el papel. No quiere firmarlo. Y yo no voy a seguir insistiendo. Arreglártelas tú con él. Devolverle el justificante sin firmar. No te voy a dar las gracias por tu ayuda. Aunque solo me sorprende a medias. Tenéis la misma pinta los dos. Vale, dame ese papel. Me las arreglaré por mi cuenta para variar. Más vale. Yo creo. Uf. Por fin puedo volver a casa. Está a punto de irme... Estaba a punto de irme, pero he oído las voces de Nazaniel y Castiel. Asume las consecuencias de tus actos, pedazo de... Si te voy a enseñar las consecuencias que tiene ir tocando las narices, te vas a enterar. ¿Ah? Están al final del pasillo. Guau. Se van a pelear. Bronca, bronca. Voy a defender a Castiel. ¿Cómo están a punto de pelearse? ¿De lado de quién debería ponerme de Castiel? Castiel. Eh... Guay. Conjuntito. Vale, en una pasta los conjuntitos. Vale. Castiel, para. Castiel, para. Solo te va a servir para buscarte más problemas. He intentado ponerme... Interponerme, pero Castiel me ha empujado y me ha dicho que no me entrometiera. Ver la imagen. Vale, pues aquí está la imagen. Me encanta. Es que me encanta mi personaje, mirad qué carita. Y Castiel es buenísimo. Finalmente he conseguido calmar a Castiel y alejarlo de Nazaniel. Entonces hemos podido hablar un poco antes de volver a casa. Fin del episodio 2. Vale, pues hemos terminado. Ostras, me encanta el conjunto. Además me queda fantástico con las alitas. Vale, hemos terminado este episodio 2. Y bueno, como en el anterior capítulo, al final os pondré las imágenes que se pueden conseguir. Ya sabéis, se puede hacer el final con Ken, el final con Castiel y el final con Nazaniel. En mi caso es con Castiel. Voy a intentar hacer todos los finales con Castiel. Ah, no sé. Ostras, el chico ese que apareció en el invernadero me ha encantado. Si más para adelante está, intentaré ligarlo. Ya veremos, ya veremos. De momento, quiero ver, porque aquí en mis chicos se puede ver el nivel de afinidad. Vale. Con Nazaniel tengo un 61%. Con Castiel un 75%, con Castiel un 75% y con Ken un 51%. Dimitri. Ah, vale, Dimitri es el que aparece en la intro y en el especial de Halloween. Eh, el especial de Halloween se consigue comprando un anillo y hay varios. Entonces, eh, es posible que compre el anillo y hagamos el especial de Halloween. Es posible. Tampoco creáis porque no tengo mucha pasta, ¿vale? Entonces, eh, me imagino que dentro de unas dos semanitas podré subir el siguiente episodio. Daos cuenta que, eh, me imagino que Corazón de Melón lo voy a estar subiendo cada dos semanas más o menos. Porque hay que ir recaudando. Es que como habéis visto, los trajes cada vez suben más de pasta. Así que, poquito a poco. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chau.